Hola mi gente hermosa, muy buenos días, tengan todos ustedes por allá, donde estén, donde quiera que estén Hoy jueves, mi gente preciosa, como les había prometido, yo les dije que me iba un poquito de vacaciones Y aquí vamos, por este camino tan largo, que de perdida son 7 horas Pues en el carro, a lo mejor nos hacemos, son 7 horas, ¿verdad? ¿Qué va? Aquí vamos yo y mi esposo, nada más fue ahí un poquito medio triste porque Pues no pude traer ayunito, ni alborno, venemos solitos Pues nadie pudo venir, ¿verdad? Pues ahora sí, como que me dicen, me tengo que aguantar que al fin se muestra nada más ya Bueno, bueno mis señoras hermosas, aquí vamos solamente yo y mi esposo y Dios nuestro señor Que va con nosotros, miren, hasta ahorita nos encontramos un carro de cocos Y de ahí está, bien sola esta carretera, no hay carros, hasta ahorita nos encontramos uno Y otros que van, uno que va adelante, un compañerito ya se había quedado atrás, pero ya se volvió a adelantar Aquí voy con mi viejito, miren Aquí lo llevo al viejón, al tío Jano Casi no lo puedo distraer porque viene manejando y la verdad la carretera está bien furgosa Bueno mi gente bella, ya vamos llegando a Lázaro Cárdenas, o más bien ya llegamos, ¿verdad? Vamos a pasar a comer, ahorita aquí nos vamos a pasar a comer un taquito Porque este, por todo el camino pues no, no pudimos este comer, vente Aquí ya pasamos una vez a comer y nos gustó bastante la comida, buenas tardes ¿Qué tienes de comer? Entonces, son comentarios que a ti te han dado, si fue Bueno, voy grabando Aquí es acá, Playa Sur, ¿verdad? Si Y ya pasamos, Playa Gardín Si, venimos de Playa Gardín o Playa Sur Vamos, este, no, todo, todo Allí ellos me están escuchando Ajá Este, aquí hay una pista para bicicletas también Oh, si La pista Ajá Si Sí Si Si Y, allá adelante está la barra de soltar El lugar de los cocodrilos Oh, de veras, te acuerdas que hay aproximadamente ahí Entonces, ya hay 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 Que Aquí les estoy haciendo un nuevo video Miren, espero que sea de su agrado Y se los estoy haciendo De todo corazón Porque yo sé que Este día es muy especial para nosotros ¿Dónde está un barco? Miren, ahí están los cocodrilos Pero ya se escondió ¿Dónde? Allá van los palomas Oh, sí, es cierto Mira, allá viene otro Mira, allá va uno, mago Miren, aquí en este río Hay puros cocodrilos Sí, ahí viene Ya lo vi Él es mi cuñado Anda con nosotros ahorita Los demás que iban a venir Pero aquí se ve un día narancada Loco, andamos Con nuestro tema Miren los cocodrilos Miren cuántos hay Imagínense, me caigo Este Pues yo creo que No les alcanzo de botana para nada Hay muchos, miren Ahí le mando un saludito A este A Churro Blox Y a su esposa Por ahora sí que por el 10 de mayo Un saludito a ellos A su esposa Y a él también Y pues Les diría que le echen muchas ganas Que aquí hay que seguir Y hay que echarle muchas ganas Sabemos que Que hay que aguantarnos Todas las cosas malas Que vienen en este mundo ¿Verdad? Miren, fíjense Nada más que Cocodrilos tan grandes Pues ahí le mando un saludito A Churrito Blox Que le siga adelante Y que le echen muchas ganas Y pues a todas las madrecitas Del mundo también Un saludo y un abrazo Bendiciones para todos ustedes Miren, vamos a Playa Azul Este Pues fuera Pues casi toda la familia Como que no salió Y este Y pues finalmente Miren, está ahí hasta el mar Pero casi ya no nos dan ganas De ir al mar La verdad Porque nos da miedo Hay mucho cocodrilo Aquí me da bastante horror Miren nada más Y no crean que hay uno Hay miles Miren Y ese es chiquito Porque hay uno Es bien grandioso Santo Listo Miren nada más Son dos No es uno ¿Qué llevar? Uy Voy a dejar Al último Ay Dios Bendito Señor Miren Bueno mi gente Bella Ya llegamos A comer Miren Bueno les estoy grabando aquí No donde vamos a comer No, no, no Donde vamos a comer Vamos a dejar A la cama Pero vemos que va Ya buscamos muchos espacios Y hay mucha gente Donde quiera Y vamos a salir tarde Y aquí Nada más les estoy grabando Que también aquí Sabe haber cocodrilos Tómbola 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 Vaya pues Hay mucha gente Vaya pues Vaya tiene de seguida Claro que sí Familia Continuamos entonces Vamos Vaya pues Vámonos El primer descalificado Es el número 16 Este está descalificado Sí Pero no lo tire Porque al rato No sé qué vaya a hacer Acá la empresa Que me dice Pues no Pues miren Miren cómo está el mar No Pues no Tira Y cómo ya está Ya está bien bonito Y aquí está bien feo Vaya dale Pero cuidado Cuántos tipos bonitos Ah sí Ay Cómo que no No me quiero quedar Sin viejito Bueno mi gente bella Quiero que sientan También Este Este airecito Hermoso Miren Que se siente Aquí en el mar Pero no crean Que el agua Está muy bonito Está bien fea Y abajo Está bien grosero A mí no me gusta Meter bien La verdad No me gusta Está bien feo Miren Puro aceite Que se mira en el mar Miren la masa Se mira Una parte muy bonita Blanca Blanca Y otra parte Bien Miren Bien Bien Este rango Negra Como si tuviera Este Como si tuviera aceite Con decirles que no me puedo mojar Ni los pies De verdad Porque así da olor Estoy grabando un poquito De acá Ya pedimos la comida Había bastante gente Lo que pasa Que pues ya saben Que cuando hay música No podemos grabar Y estaban Están ahí cantando En vivo Y se oye Uy miren nada más Me llegó el agua Ay santo cristo No doy nada Para esa agüita Y mejor me quito Miren que hermosa Miren que bonito es Lo del mar Verdad Pero pues también Este Se ve bonito Y a la vez Da horror Porque pues realmente Realmente no hay nada Para el agua Verdad Imagínense Una personita Como yo Este A mi nunca me ha gustado Meterme al mar Este Me da Como horror De verdad Pero pues aquí Está muy feo El agua Mira Está súper sucia 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 Yo sé que por el sol A veces no se mira bien Ni nada De la febrita Yo pensé que me iba a meter a bañar Pero no pensé que se viera Así tan feo De tiro Y aquí este Les digo que da horror De verdad Hay muchas personas Que no les da miedo Pero aquí no hay gente bañando Fuimos a otra playa Y había bastante gente bañando Pero también estaba súper lleno Y pues comer Pues no íbamos a comer Luego Quién sabe cuándo Y les voy a grabar un poquito Dónde va mi esposo Y mi cuñado Los demás Que Nos íbamos a juntar Todos acá Y pues La El problema es Que Quién sabe A dónde andarán Y nosotros ya Nos vivimos No quedamos nada de acuerdo Quedamos de acuerdo Que nos íbamos a juntar En En Traya Azul Pero No sé qué pasó No sé qué pasó Nosotros ya pedimos nuestra comida Y ahorita Pues ya Este Mira En 20 minutos No 25 minutos O media hora Algo así Que nos iban a Que nos iban a A preparar la comida Pedimos una mariscada Luego se las voy a grabar Hoy Hola Muy triste Está muy triste Miren Según mi cuñado Dice que la mariscada Era la más pequeña La más pequeña Pero miren Ahí viene el pobre Que ya Hijo de A ver la mariscada Pues no Que era la más pequeña Pues esta es la más pequeña No es cierto Está muy grande Es la más pequeña Me subo ahorita Para ir a dormir Y Paula Se la va a comer sola Yo Porque yo ando enfermo No puedo comer Bueno mi gente Hermosa Aquí estamos Aquí estamos En el parque De Playa Sur Nos vinimos Porque Nos vinimos Porque mi cuñado No le gusta la música Le dolía su cabeza Y aquí estamos Realmente Vamos a comer Y vamos a disfrutar Provechito Donde quiera que estén Allá en compañía De todas sus familias Y pues aquí andamos Queriendo comer Y vamos a comer ahorita Provechito Dale Dale Acomoda Acomodar De plátanos 25 Dime cuántos kilos 4 kilos por 100 déme 6 déme 150 la goma y la de ella que quemo y de estos mire quien se cayó oh y de estos plátano 4 kilos 5, 6 kilos ¿qué son manzanitas? eso, porque tienen manzanitas ah, poco ¿y eso se planta o me lo comemos? eso es para comer eso es para manzanas es la manzana esa es la 15 o la bolsa 35 ¿y cuántas bolsas lleva? depende, se dan rebanaditas depende de la bolsita por lo que es como de la bolsa como de aquí lo pueden ah, pero uno solo no, le echan dos ¿dos cocos? sí, se los rebanan y si me los llevo así nomás pero le ponen chilito aquí de ahí toda la cosa si, si quieres la manzanita así ¿no la has visto la manzana? sí, sí, ya la he visto pero no lo puede llevar a toda la manzana a toda la estira sí, si nunca quiero un pero no sí miren, aquí hay de todo miel natural de abeja miren los aceites plátano macho cocos miren oiga, esta esta, ¿para qué es esta? esta bola ¿esa? ajá bueno, además se pone licuado pero para que como es buena ¿para qué va? esta es la manzana ¿pero cómo se llaman ahí? yacas esa es buena para licuado pero el coco los cocos las oportigu 채 y eso puede dejar y y y y y y y y Quiero ser en subir y a trabajar. Miren que bonito se ve el ante el set, ya se esta metiendo el zoom. Mira, se salió el agua hasta acá. Oye, mi amor, ¿cómo sale el agua? ¿Se sale hasta acá el agua? Mira, me encanta. A ver. Mira el niño, mira, mira. Mira, santo Dios, mira. Este es el bonito atardecer, ¿verdad? Miren, hasta allá, ¿verdad? Hasta allá, hasta allá andan unos barcos. Esto es muy lejos. Bien lejos que salga. Bueno, se ve hasta sucia el agua, ¿verdad? Pero no es cual el ambiente se mete. También me da un poco más de mirada. Bien, ya está. son poquinesios llegaste aca se necesita mucho valor para meterse al magla, verdad miramos miramos tan feliz miramos 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 Se siente pues medio albara eso, pero es una preciosidad estar viendo el mar, la verdad. Ya mucha gente se está ahí viendo, también nosotros ya nos vamos a ir. Voy a bajar de aquí porque está agüita, ojo, ojo, miren qué bonito, qué bonito. Se viene y se va. Se mete nomás de vez en cuando. Vete con Mago para allá si quieres agarrar. No quiero caminar, me siento cansada. Bueno, mi gente bella, después de un buen viaje, o después de una buena comida, una buena dormida, porque la verdad que no dormí anoche por estar platicando ahí con la familia de mi esposo. Tardamos platicando y ahí estuvimos charlando, ¿verdad? Y eso que no hemos visitado a nadie, nada más con mis sobrinos allí, con los de mi cuñado Margarito, ahí estuvimos platicando y pues se nos hizo bien noche, nos dormimos bien noche y ahorita pues la verdad estoy bien cansada. Mi viejo y mi cuñado tienen bien hartas pilas para andar, pero yo ya no quiero nada, ya me quiero ir, me quiero ir a acostar y pues realmente ya me quiero ir a echarme una buena descansadita, una buena bañadita. Entonces, esperemos el Dios de que todos nos agarían ya. Tengo hartas ganas de irme, yo no soy como para decir que voy a andar por acá, la verdad, no. Tengo hartas ganas de irme, me extraño bien harto a los niños. No sé por qué, pero extraño harto a mis nietos. Vean cómo sale el agua hasta acá, hasta acá sale el agua. Pensamos que el agua no sale hasta acá, pero miren cómo está de mojado. Llega hasta allá, miren. Hasta allá, miren. A niños, miren, miedo le da. Mira nomás. Ay, la verdad que sí me quiero ir, me quería ver, me extraño llenar con mis guachis. Quisiera verlos, pero no me interesa. Miren, también vení por unos dos días, me metí a loco, pero yo sí ya me quedo llorando. Quiero regresar, ya no sé, ya regresar mañana, pero mi esposo dice que hasta el domingo, que no sé qué, pero no sé, pero ya me quiero regresar. No querían me atarás de la página, que era chiquillo y tía. Qué valor de chiquillo en verdad. Pues quién sabe cuándo vayamos a regresar otra vez. Pero ya se hizo el momento de estar por acá. Ojalá y Dios quiera que Dios nos regrese con viena. Y que sí, ya tengo muchas ganas de regresar. El bebé está. Ay, 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 ay. Y pues bueno, nos vamos, nos vamos de la playa y ahora sí. Bueno, les voy a mostrar una colección de monedas de las que pues van pasando y pues aquí alguien me prestó su colección. Bueno, me está mostrando su colección. Miren, aquí está la colección de monedas, de las que van pasando, ¿eh? Pues nosotros quisiéramos tener colección, pero pues de oro y eso, pero no supimos hacer la colección, miren. Y los hoyitos que hacen falta, todavía le hacen falta. Hay monedas de 20 pesos, día 10. Pues cada cosa tiene su significado. Miren. Ahí se los dejo de tarea para que ustedes miren lo que es.